6.20 de la tarde del día, 3 de diciembre del año 2023, el profesor Fernando Rivera Gómez ahora comprende que ser estudiante, ser trabajador de algún oficio, no da tiempo por la hora de hacer todo, como el aseo, chequeo y muchas cosas más. Detecté el problema, el por qué, la instalación del gas, el rotoplas, tiene un problema que está desconectado abajo y la tapa ni lo tiene, alcancé a ver en video, muchas gracias, y el calentador solar también está en problemas de que no se puede subir el agua aunque tengamos bomba nueva. Desde zona residencial, dentro del estado de Tlaxcala, México, América, salud es la base fundamental, salud al profesor Fernando Rivera Gómez, platillo del buen comer y jarra del buen beber, hay que estudiarlo para que así estemos algo bien, que la salud es la herramienta fundamental para todo. Muchas gracias, buenas noches, 3 de diciembre del año 2023.